Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Solo quería compartir con ustedes este nuevo proyecto que estoy haciendo. Es algo que se llama Fake Bake, más bien de donde yo me inspiré. El Fake Bake es más que nada comida ficticia, pero es para galletas, pasteles, donas, lo dulce. Así es como se llama, pero se me ocurrió que en lugar de usar los materiales, ellos, las personas que hacen el Fake Bake, utilizan diferentes materiales como estuco, yeso y plastilina. Pero se me ocurrió que como tengo papel, y o sea, esto puede hacerse también con papel. ¿Por qué no? El papel crepe me encanta, tiene mucha versatilidad. Y aparte para una decoración de fiesta, esto va a quedar genial. Este es un pan, estoy haciendo una hamburguesa, como se pueden dar cuenta. Quedó un poco grande, por eso ven mis manos todas polvosas, porque tuve que quitarle el papel y lijarlo. La parte de arriba quedó un poquito más grande que la de abajo. Y bueno, ahorita nada más estoy coloreando el papel. Este es papel salmón de la marca Pingüino. El papel crepe, obvio. En la parte de abajo le puse un poco de papel china para darle un poco de volumen. Y ya después le puse unos toques de color rojo con estas crayones que se llaman pastel. Son como, es una pintura, es como un crayón normal, pero un poquito más pegostiosito. Y bueno, le di un poco de color al pan. Ahí estamos viendo que la lechuga es también papel. El queso es foamy. Y si quieren ver más de este tutorial, por favor escríbanme en los comentarios. Como yo no veo que nunca comentan, por eso trato de hacer los videos más rápidos. Y solo darles ideas. Las personas que ya saben hacer piñatas, pues se darán una idea que ese es un churrito. Ya sabrán hacer lo que es la lechuga y todo. Pero para hacer la carne, puedo hacer algo un poquito más explícito. Si gustan, escríbanme. Y si no, pues espero que esto les dé un poco de ideas. Después van a ver cómo hice las semillas. Le puse silicón caliente y los hice una gotita. Después les pinté de blanco. Y ojalá que les sirva de inspiración. Más adelante voy a hacer el video de cómo monté todo para... Más que nada quiero enseñar mis piñatas a hacer como un... Sin... No sé cómo decirlo en español. Pero una parte donde podamos exhibir las piñatas. Y donde las personas... Darles una idea a las personas cómo pueden decorar en sus fiestas. Y poner la piñata como una decoración. Y... ... Y... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.